Cogemos esta cometa y vamos a aprender el último concepto importante a la hora de trabajar con niños. Toda cometa que se precie tiene un lado feo, que es este, que es más que ver, que es el lado más feo con estas solapas, y un lado bonito, que es este. Este lado es liso, espectacular, sin una ruta. Es muy importante, por ejemplo, para una figura que vamos a hacer ahora, que ellos sepan con qué parte de la cometa estamos trabajando. Tener en cuenta que en muchos casos es la primera vez que ven una cometa. Entonces tenemos que decir la parte fea del papel hacia abajo. Cogemos el pico fino y lo llevamos al pico gordo. Esto es sencillísimo. No hay que hacer pesa siquiera. Levantamos y aquí tenemos una figura multifuncional. Una figura multifuncional es una figura que puede servir para hacer, por ejemplo, un nido. Lo voy a hacer. Se dibujan unas florecitas de distintos colores. Cuanto más bonitas, mejor. Y cuanto mejor dibujadas, mucho mejor. Tendríamos un centro de flores para poner encima de la televisión. Tendríamos un barco. Tendríamos una casa un poco especial. Tendríamos una magdalena, si le hiciéramos unas rayitas. En el caso del barco es muy fácil de moverlo. Se pone aquí la mano. Es impresionante. Las regatas de barcos que pueden hacer los muchachos con un simple dedo. A fin de cuentas, un ordenador se utiliza también con un ordenador.